Hola Capricornio, hoy es viernes 10 de febrero de 2017 y esto es lo que depara los astros para ti en el día de hoy. En la salud estás en un tono positivo para mejorar tu salud y si sigues ese impulso crearás hábitos muy beneficiosos en tu vida. No te desalientes si estás aumentando algo de peso, en su lugar llénate de entusiasmo, proponte seguir un régimen adecuado y ya verás que pronto consigues estar en tu peso ideal. En el aspecto económico laboral, si te sorprende algo nuevo en tu empresa no te impresiones, contarás con el apoyo de tus compañeros de trabajo que te darán una mano para ayudarte a dominar una nueva tecnología. Además no te desanimes si te equivocas inicialmente, es parte del proceso de aprendizaje. Esto también se aplica a aquellos capricornios que estén pensando en estudiar una materia nueva. Ánimo con ello. Y ahora en el amor, en el día de hoy sentirás el fuerte deseo de comunicarte con cierta persona. Si no puedes directamente usa internet o el teléfono y envíale un pensamiento amoroso con todo tu corazón. Seguro que lo recibirá. Disfruta de tu fin de semana capricornio y no olvides suscribirte a este, nuestro canal de youtube, para recibir todos los días tu predicción personalizada. De esa forma sabrás lo que acontece en tu destino todos los días. Hasta el lunes.